¡Tap, Tamo En Vivo! Sube, sube, sube el mic, mic Artopia ¿Qué vamos, qué vamos? ¡Qué vamos para joder a Full, baby! Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con la curva nitrosa Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pone bien loca cuando a ti te toca Todas son dungas en ese bombe te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos con el Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Cómo ve, dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves La botella arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las capi en candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ahí es que va a apretar, échate eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ahí es que va a apretar, échate eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con Twitchin cita el Turi cuando le rosa el Buri Le tiro sustancia más caliente que el Churi Le hago otro Leffel cuando me lo mueve Soparle rapazzo sin llevar una nueve Se explota como un peine y explota como un largo Me debe la Priti su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si da pa'l bailoteo que se come te espargo Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Tú la ves, tiene una sandunga en esos pies Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Así viene con el cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Cheki, 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 cheki Cheki, cheki, cheki Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Tú la ves, ¿cómo ya te wow al revés? Ay... qué jodona es Ajá El daddy yankee, el rey del micro En la impro, como me filtro, por eso chitro, jajaja Dj Urba, vamo pa' la, vamo, vamo pa' la, vamo pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen, jaja One Take 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 One Take